El acercamiento con los fascinantes fue a través de la disquera de Intolerancia, ellos ya tenían rato trabajando con esta disquera y pues como un movimiento o un paso lógico de trabajo y de apoyo entre ambos, pues hubo este acercamiento para la producción y pues luego para la grabación, hasta ahorita se han estado desenvolviendo bastante bien como banda en la producción, todavía nos falta mucho camino, pero creo que las rolas están ahí, el material está ahí y pues es cosa de darle seguimiento y darle mucho trabajo, pero yo creo que va a salir un material bien chingón, la verdad no conocía mucho a los fascinantes antes de comenzar a trabajar juntos, pero escuché algunas rolas y lo que yo sentí de esas rolas y que es lo que estamos intentando hacer en este disco es darle pues una definición un poco más clara de los elementos y del estilo, buscar las rolas a que pues tengan más tridimensionalidad, en general darles pues más dinámica hacia todos los lados. Prácticamente es muy chistoso porque es coincidente la llegada de los fascinantes y la mía intolerancia como tal de manera formal, llegamos casi al mismo tiempo, tal vez los fascinantes llegaron un poquito antes, pero es así, o sea, el llegar a la empresa, el recibir el catálogo, ver todo lo que hay y ver que entre las cosas nuevas hay una banda que son los fascinantes que no tengo la menor idea de dónde salió y ya leyendo un poco, conociendo la historia que había detrás del nombre de los fascinantes, pues comienzas a darte cuenta del trabajo que se ha hecho, la labor que lleva este nombre que aunque parece nuevo realmente ya tiene como mucha historia detrás y pues básicamente el acercamiento es ese, el tenerlo como un encargo y después comenzar como a platicar con ellos, a dialogar con la banda, a conocerlos, a ayudarnos muy bien, a ser buenos amigos, pero sobre todo comenzar como a elaborar cosas en conjunto. Yo creo que es un disco que hoy no sabemos a dónde va a llegar, es decir, el trabajo que tienen ambos es muy distinto, creo yo a la forma en la que los fascinantes han trabajado hasta el momento, son dos personas muy exigentes de la creatividad del músico, y de escuchar como tomar un pequeño detalle y hacer que ese pequeño detalle crezca en todo un nuevo arreglo, o el decir, sí está padre tu canción, pero ahora hagamos que se convierta en algo mucho más grande. Creo yo que los fascinantes van a llegar a un lugar que no se imaginen que van a llegar, creo que el proceso creativo se va a ir hacia rumbos muy distantes del sonido que tenían antes, y creo que este disco nuevo va a ser un parteaguas por ese camino que no es que Roy y Jerry los obliguen y los pongan ahí, sino que más bien van a hacer que redescubran en ustedes cosas que como músicos no han explotado, y que se den cuenta que es el verdadero valor de su música y las van a potenciar, y a medida que eso se potencialice van a salir productos más concretos, más certeros, de mayor calidad y de mayor profundidad artística, y creo que eso es lo que se va a notar, que nadie va a decir, es otra banda, pero todos van a poder decir que es otra banda, es decir, no es que sea la banda que construyeron los productores, sino la banda que se redescubrió a partir del trabajo de producción, y creo que allá es hacia donde va, no puedo decir que va a tener pasajes oscuros claros, solo lo que sé es que se va a redescubrir cada uno como músico, van a reamalgamar cada cosa, y cada proceso van a ir dándose cuenta de cómo va a ir cambiando, desde la pre, hasta el cómo se va a ir grabando, hasta las diferencias entre utilizar este u otro instrumento, y hasta la mezcla, y hasta el máster, y en ese momento dirán, wey, qué cabrón, ¿no? Pero qué cabrón, no el productor, sino qué cabrón lo que podemos hacer nosotros los fascinantes, ¿no? Los fascinantes es una banda que siempre está creciendo, que siempre está evolucionando, creo que tienen un sello particular, que muchos de sus fans lo saben reconocer, entonces, para mí la diferencia entre los fascinantes y otras bandas, es que siempre están buscando un cambio y un crecimiento. Para mí, ver un show de los fascinantes, es cuando se nota que una banda se está entregando al 100% a su público, que hay un trabajo detrás de cada show, y que hace que los fans pasen un momento explosivo, divertido y romántico. Creo que el show de los fascinantes es un show único. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!